A ver que suenen las palmas y que venga la energía, que creo que aquí tenemos mucha fe y alegría. Empezamos el programa y aquí nos entretenemos. Un aplauso que se sienta porque en casa aprendemos. Una invitación a nuestros rectores y a toda la comunidad para que participemos de este gran programa que se llama La Inclusión. ¡Eso, rector! Hola a todos, le damos la bienvenida a este programa En Casa. Aprendemos de la Secretaría de Educación de Medellín. Qué alegría que estén conectados con nosotros. Siempre les cumplimos la cita todos los martes y los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y les cuento que tenemos dos invitados muy especiales. Se trata de Laura Juliana y de Antonio José, el rector de la institución educativa Fe, Alegría, Santo Domingo. Lo mismo que Laura, que también hace parte de esa institución educativa. Así es que espero muchas llamadas de los estudiantes de este colegio para que saludemos al rector que hoy está acá, a la docente de apoyo de esa institución educativa. Y hoy vamos a tratar un tema maravilloso y es educación inclusiva. ¿Cómo? A pesar de las diferencias que tenemos desde lo cultural, desde lo económico, desde lo social, también de las capacidades diferentes que cada uno tenemos, todos, absolutamente todos tenemos derecho a la educación y a una educación con calidad que es muy importante. Bueno, ya David les dio la bienvenida con Trova, pero ahora sí los saludo a ustedes formalmente. Buenos días y qué rico que estén conectados con nosotros acá en este programa. Muchas gracias. Buenos días y gracias. Bueno, yo quiero iniciar con Laura porque muchas veces tratamos este tema de qué es educación inclusiva, que la educación es incluyente, que hay que flexibilizar los currículos, que tenemos que cambiar esa forma a veces de ver la educación tan estricta y darle la posibilidad a que todos los niños y niñas, como decíamos, sin importar como esas diferencias que se tienen, tengan derecho a tener una educación de calidad. Entonces, hablemos, ¿qué es esa educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva es un proceso continuo que se lleva en el aula, que reconoce todas esas diferencias y esa diversidad que hay dentro de ella. Entonces, ahí es donde nosotros atendemos a esa diversidad de intereses, de capacidades, de características de los estudiantes, buscando que sean un espacio común y que todos los estudiantes puedan participar de la educación sin exclusión y que sea de calidad, como lo venimos diciendo. Bueno, y en este momento y en esta época que estamos viviendo, se vuelve un tema fundamental, ese tema de la educación inclusiva. Rector, qué rico que estés acá con nosotros y siempre decimos que los rectores tienen como el contexto general de todo lo que pasa en la institución educativa y conoce como a detalle cada uno de los casos que se vive o de las vidas de esos estudiantes que tiene a cargo en su institución. Hay un tema muy importante y es, ¿qué pasa? ¿O usted qué casos conoce durante todo ese tiempo y su experiencia? De pronto, de esas familias donde sus niños han sentido exclusión, exclusión escolar. ¿Cómo es el sentido de esas familias? ¿Qué pasa, digamos, el papel que cumple como rector y los docentes en este proceso? Primero que todo, les quiero dar las gracias por este gran programa que ha venido haciendo y editando unos temas de interés para la sociedad y para nosotros más que todo como docentes. Los temas que ha venido planteando en Casa Aprendemos, de verdad que han sido estupendos porque he visto varios programas. Bueno, ¿qué les puedo aportar en ese punto? Primero que todo, yo lo he vivido en tres momentos. En primer momento con un padre de familia es un momento de tristeza y rabia, ¿sí? Cuando ven que sus hijos o estos familiares son rechazados por un entorno educativo, por una empresa. Porque aquí podemos ver el paralelo de nuestro niño en la parte educativa y en la parte laboral. Entonces, se ve ese espacio de rabia y tristeza cuando sienten el rechazo. De mucho amor y mucha protección hacia estos jóvenes con discapacidad. Porque de verdad son los padres más amorosos y más afectivos con este tipo de chicos. Y el otro momento es un espacio que se ve en ellos de un agradecimiento, ¿sí? Y una felicidad cuando logran que esos chicos, estos niños con estos problemas, logren ingresar a ese entorno normal de educación, a un entorno que les permite convivir con otros niños. Para estar en iguales capacidades, igual cuando un joven entra en la empresa laboral, se le ve esa cara de satisfacción a los padres en todo momento, familiares. Yo resumo el momento en, primero, amor y protección. Segundo, tristeza y desengaño y rabia. Y el otro, felicidad y agradecimiento cuando estos chicos logran ese convivir con toda una comunidad normal. Así es. Bueno, les cuento que tenemos habilitada nuestra línea telefónica 268-6030. Qué rico que esa institución educativa, fe y alegría, Santo Domingo Sabio. Nos llamen y saluden al rector, a la docente de apoyo. Antes de irnos con la videollamada, que tenemos una invitada también muy especial. David, yo le quiero preguntar a usted, con todo este tema de inclusión, usted que se mueve en el mundo de la música, del arte, que me supongo que muchas veces de pronto has dado hasta clases de guitarra o de trova, ¿te ha tocado algún caso con un niño, un joven, un adulto con alguna discapacidad? Yo antes era profesor de ajedrez, además, en el municipio de Envigado. Y ahí sí me pasó un caso especial, que incluso lo estamos mencionando aquí antes de iniciar el programa, y es como el caso de los niños súper dotados. Entonces, cuando tenía un salón que era de 8, 9 o 10, pero había uno que es un volador, que hablaba de temas muy avanzados, que hasta para adultos era complejo, eso se vuelve un asunto que también es complejo de manejar, porque no está en la media de lo que uno preparaba para la clase. Yo creo que eso es un reto para un docente, hay que darle manejo, y creo que a veces esos súper dotados también se pueden sentir excluidos. Entonces, la educación es un tema tan complejo que la línea que se piensa es como que se dicte una clase que funcione para todos de la misma manera, pero a veces se nos están quedando por fuera ciertos personajes y hay que buscar cómo incluirlos. Eso es un reto, creo, para la educación. Ahora, no soy un docente muy experto, aquí yo creo que don Antonio, como trovador, es muy buen rector. Ese es el ensayo. No se siente excluido, rector, no, no. Bueno, David, ya tengo lista la videollamada, pero yo quiero que recibamos a Daisy, la mamá, y a Clarita, su hija, con trova. Ok, entonces vamos a poner la pista de la trova doleteada para poderla recibir. A ver si don Antonio se le mide también. Bueno, qué rico que ellos estén conectados con nosotros. Son también de la institución educativa Fe, Alegría, Santo Domingo. O sabio. Santo Domingo sabio. Santo Domingo sabio. Sabio. Bueno, ahí está sonando la pista y vamos pensando entonces, Paola Zapén, ¿qué rima con Daisy? Ay, no. Y don Antonio, ¿qué rima con Claritza? Está dura. A ver qué sona la pista, ¿cómo es? Un saludo para ellas, yo lo quiero ahora hacer Para Daisy, pa' Claritza, tenerlas es un placer Bienvenidas al programa, de una manera genial Démosle un fuerte aplauso a este público especial Daisy, buenos días, Claritza, buenos días. Qué rico que estén conectados con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo van en esta cuarentena? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bueno, acabamos muy bien. Acá estamos acompañando. Hola, Claritza. Por acá está el rector y la docente de apoyo. Hermosa. Bueno, doña Daisy, nosotros queremos conocer este proceso. ¿Cómo ha sido este proceso escolar que viene viviendo usted Con su hija, con Claritza, en este momento de la pandemia Teniendo en cuenta que Claritza tiene una discapacidad cognitiva? ¿Cómo ha sido este proceso de estar en la casa con ella Y de, digamos, estar en procesos escolares con ella desde el hogar? Pues el proceso es un momento de los que la profesora fue la obra, La obra fue muy muy, muy súper bueno, da mucho, La profesora es la voz. Doña Daisy, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Cómo ha sido este proceso escolar? Listo. Bueno, retomemos de pronto ese punto en el que nos venías contando De cómo ha vivido este proceso con Claritza en este momento de la cuarentena En todo el ámbito escolar Teniendo en cuenta que, pues, Claritza tiene una discapacidad cognitiva Pero que hace parte del grupo normal de esa institución educativa ¿Ahora sí me escucha? Sí, te escuchamos perfecto Bueno, el profesor ya lo acompaña mucho La profesora me gusta mucho las claves que me da la profesora Bueno, Daisy, Claritza, les enviamos un abrazo gigante Qué rico que estén conectados con nosotros Y a usted, mamá, la felicitamos por esta labor que realiza Y sabemos que está muy conectada siempre con todos los docentes de esta institución educativa Bueno, ¿qué tal si las despedimos con Troa? Troa Eso Vamos, vamos con Troa Ay, qué linda Bueno, aquí está Claritza, que la vemos ¿En qué grado está Claritza, rector? En tercero En tercero, está en tercer grado Bueno, qué rico Ahí saludaba a la profesora A la profesora Gloria Gloria La profesora Gloria, que es la directora del grupo Bueno, y hace un trabajo especial con usted también Sí Vamos con Troa, David Claritza, yo te despido Y también te agradezco Por eso es que este verso Con cariño te ofrezco Yo te veo muy hermosa Sos una niña traviesa Floreces como esa flor Que hay ahí en tu cabeza Bueno, David, le sacaste una súper sonrisa a Claritza Ya con eso quedamos felices acá Bueno, volvemos con el rector de esta institución educativa Y queremos saber Hoy la educación se está transformando Y la invitación que se hace es transformarnos Transformarnos hacia la inclusión ¿Cierto? Entonces hablemos por qué es tan importante el papel que juegan las directivas Y los docentes en este proceso de transformación y de inclusión educativa Bueno, primero quiero aportar el porqué es necesario que la educación clásica se convierta en inclusiva Porque nos permite transformar Y que esta cantidad de jóvenes con discapacidad, con sus problemas que sean Van a participar y ser partícipes De ir formando su proyecto de vida con una convivencia compartida Con este grupo de estudiantes regulares Entonces es algo que tenemos que implementar inmediatamente Porque es un proceso que ha tenido muchos obstáculos desde décadas atrás Tenemos que ser muy abiertos Y en este momento la sociedad pide cambios rotundos en todos los aspectos ¿Qué papel jugamos nosotros como directivos? Es fundamental Tenemos que liderar, acompañar los docentes Un cambio en propuestas metodológicas Un cambio en el currículo Que el currículo tradicional para mí en este momento no aporta nada Para estos niños con esas desigualdades Que no les permite en ningún momento Como les decía ahorita, desarrollar un proyecto de vida Somos los partícipes Como directivos y docentes Buscar propuestas novedosas Estrategias metodológicas Para que estos niños convivan sanamente Dentro de un establecimiento con educación regular Esa es la verdad Así es Laura, retomando esto que nos dice el rector Los maestros de apoyo, los docentes de apoyo Que tienen la mayoría de instituciones educativas de Medellín ¿Cuál es ese papel? ¿Qué hace un docente de apoyo? Y digamos, ¿por qué es tan importante? Y más en esta época de confinamiento que estamos viviendo Bueno, varias cositas Ahorita estábamos hablando del término de educación inclusiva en la pandemia Y yo pienso, hice una reflexión como que hemos venido haciendo Que la pandemia nos ha ayudado mucho Para que las instituciones educativas Entiendan el concepto de educación inclusiva Porque en este momento de la pandemia Todos los estudiantes son diferentes Entonces hay una cantidad de condiciones Condiciones de conectividad Condiciones de acompañamiento Condiciones de capacidades De ritmos y estilos de aprendizaje Que han puesto como en marcha Que realmente el profe Tiene que ser flexible ante muchas situaciones Y entender que todos sus estudiantes son diferentes Entonces desde ahí también se tiene que hacer una planeación Nosotros como docentes de apoyo Yo pienso que la principal meta o tarea que tenemos Es como permear todas esas partecitas de la institución En los consejos académicos Todo el trabajo de las directivas El trabajo con los docentes en el aula Y meternos, escabullirnos un poquito Como en todos esos espacios Para poder desde ahí visibilizar Todas las estrategias de la educación inclusiva Entonces desde el equipo de la UAY Todos los profesionales de apoyo tienen esa tarea Volverse ahí como unas hormiguitas Que se meten por todos los rinconcitos Para visibilizar la inclusión Para visibilizar las diferentes estrategias De los diseños universales del aprendizaje De formar a los docentes De acompañarlos Ahorita a doña Daisy se le cortó un poquitico La comunicación Y yo pienso que es muy válido resaltar Que en este momento Claritza Está trabajando igual a todos sus compañeros A Claritza no se le hace una guía diferente No se le trabaja de manera diferente Sino que la profe Desde la planeación de su trabajo Se pensó en dos o tres estudiantes Que ella tiene Con un diagnóstico de discapacidad Dentro del aula Y propuso un material Partiendo de las necesidades de ellos Que fuera posible para todos los estudiantes Entonces eso ha fortalecido mucho El proceso de Claritza En el aprendizaje De la lectura y de la escritura Y de sus habilidades Bueno, les cuento que tenemos llamada Vamos a ver si es de esta institución educativa Catalina Pineda Buenos días Sí, muy buenos días ¿Cómo están? Muy bien Cuéntanos de dónde nos llamas Cuántos años tienes ¿Qué nos quieres contar? De Florenza Tengo 30 años Y los felicito por su grandioso programa Bueno Hoy estamos hablando de educación inclusiva Sí Me parece muy importante Y muy interesante Tanto nosotros los padres de familia Estar pues en contacto con los profesores Pero hay profesores que a veces Ponen demasiados talleres Niños con problemas para conectividad Tenemos casos de profesores Que ponen talleres Como si fueran pre-ifes O como si fueran niños Para niños de primero Como si estuvieran en once Entonces es también como conscientes De la problemática En la que estamos pasando Y de que no sean pues a veces Tan abusivos con tantas cosas Así es Catalina Como decimos acá Todos estamos aprendiendo Y todos nos estamos adaptando Porque digamos que en algún momento Los docentes No les tocaba enviar esos talleres Para esto Y ahora dicen Bueno puede que se les vaya la mano Puede que otros más corticos Pero esto es un proceso En el que nos estamos adaptando Y por eso la invitación Que ahorita nos hacía el rector Era cómo lograr hacer más flexibles Con temas de la educación Bueno Catalina ¿Qué más nos quieres contar? ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres Ah, súper bien ¿Y cómo le ha ido la cuarentena? Compartiendo con sus tres hijos En la casa Y con todas las responsabilidades académicas Muchísimo trabajo Es que no hay tiempo Ni para uno aburrirse encerrado Ah bueno Menos mal está entretenida Es la queja de todos Gracias a Dios Bueno Catalina Muchas gracias por llamarnos Y le mandamos un abrazo A tus hijos Que deben de estar también Ahí conectados Viéndonos ¿Listo? Muchas gracias Hasta luego Chao Bueno así es Todos nos estamos adaptando En este proceso ¿Usted qué dice rector? ¿Cómo va usted? ¿Cómo es usted con sus docentes Allá de exigente En este proceso Que están viviendo Y con eso que las guías Que se tienen que conectar Que el classroom Bueno entonces es un proceso Novedoso Donde los educadores Están Haciendo un trabajo Espectacular Están haciendo un proceso Y acompañamiento Con las uñas Con las uñas Pero con mucha dedicación Sí Están dedicados De tiempo completo E inclusive Trabajando más Como estudiante En forma presencial Así es Y tratando de llegar A cada uno de estos muchachos Llámese De inclusión Llámese Estudiantes regulados Tratando de ajustar Unas guías No talleres Nosotros estábamos Tipo guías Están realizando materias Para que nos lleguen Una gran cantidad De contenidos De áreas O asignaturas Diferentes Y no agrupamos Vía tres O cuatro asignaturas En unas guías Entonces Han sido muy novedosos Sí En el trabajo Que nos implicó La cuarentena A todos los docentes A los directivos Y hemos Sin presiones Ellos están colaborando Al máximo Con mucha vocación Como es la presión De nosotros Que es tener Vocación Primero que todo Para ser un buen docente Bueno Laura Hablemos de esas recomendaciones Que hoy se le envía Tanto a los docentes Pero también A los padres de familia Para lograr Una educación Digamos con inclusión En este momento Y más en esta época Que estamos viviendo Bueno Yo pienso que Una de las principales Recomendaciones Para los docentes Es que saquen a flote Toda su creatividad En este momento Yo estoy segura Que esta semana En la que estamos En este proceso Es muy diferente A la primera semana Donde todos Estábamos colapsados Es un periodo Donde tenemos Muchas posibilidades De aprender De aprender Sobre diferentes herramientas Sobre accesibilidad Sobre flexibilidad Entonces yo pienso Que lo que tenemos Que hacer Es sacar a flote Toda esa creatividad Que tenemos Y arriesgarnos No tener miedo A equivocarnos Porque de esa equivocación Es que vamos a generar Un aprendizaje También una comunicación Constante con las familias Yo pienso que Cuando una familia No tiene conectividad Pero recibe una llamada De ese profe Diciéndole Tranquilos Que acá estamos Lo estamos haciendo bien Y estamos cumpliendo A la medida De las posibilidades Que tenemos Entonces Es darle esa parte De tranquilidad A la familia Y a las familias También que se tranquilicen Un poquito Que la idea Es cumplir Pero cumplir también Siendo felices Y disfrutándonos Como en familia Como respirar Y decir bueno Este puntico Se nos salió de las manos Listo No lo cumplamos Comuniquemosle al profe Que realmente No somos capaces Pero que nos disfrutemos También este momento Así de compartir en familia Y hablando De esas herramientas Tecnológicas Que nos permite conectar Que a veces El internet no nos da Pero la llamada Sí Tengo otra vez A Clarissa Y a su madre Daisy En la línea telefónica Hola ¿Cómo vamos? Hola Buenos días Buenos días Bueno que rico Tenerlas de nuevo acá Y veníamos hablando Con ellas De cómo se han sentido En este proceso Especialmente Daisy Su madre Con Clarissa Que tiene digamos Esta discapacidad cognitiva Realizando las actividades Que le ponen Los profesores De la institución educativa Fe y Alegría Santo Domingo Sabio Sí Mira Clarissa Se ha sentido Muy acompañada Por la profe Laura Y por la profesora Gloria Porque ha sido Un proceso Que se lleva Al pie de la letra La profesora Es súper pendiente De los trabajos Que les envían Hace todo Como para que sea Algo muy módico Para que Ellas Interesen Hacer las tareas Así es Qué bueno Eso Que los profesores Siempre están ahí Como atentos Pendientes Y conectados Y también ellos Saben identificar De pronto A qué niños Tienen que acompañar más O a qué familias Y a qué de pronto No necesitan tanto Daisy Yo le quiero preguntar A usted Que nos diga Esas recomendaciones Que hoy le da usted A todos los padres De familia O cuidadores Que de pronto Tienen en sus hogares Sus hijos Sus niños Con algún tipo De discapacidad Qué recomendaciones Les brindas Para que Vivan esta época De confinamiento Más tranquila Y puedan desarrollar Todas las actividades Y sentirse como En una educación inclusiva Donde sus niños Son igual Al resto Del grupo Sí Mira yo pienso Que tener mucha paciencia Y acompañamiento En el proceso De las tareas Es fundamental Para que los niños Sepan Que tienen a alguien Que cuentan con alguien Para que les colabore Si no entiendo Que sea algo divertido Que se pongan metas Con los niños Que ellos Exploten todas Las capacidades Diferentes De aprendizaje Que ellos tienen No solamente Que los esclavicen A estudiar Que piensen Que tienen Tienen un angelito En la casa Que necesita Todo su apoyo Y su comprensión Así es Daisy Por ejemplo Que nos puede decir ¿Qué habilidad Usted dice Es muy buena En este tema Y lo encanta Y lo disfruta Bailando Cantando ¿Qué? A ella le encanta Dibujar A ella le encanta Pintar Todo lo que tenga Que ver con manualidades Nosotros aquí en la casa Pues con ella Practicamos mucho La pintura Dibujar Crear juegos Ella es muy creativa Ay que alegría Bueno Daisy Muchas gracias Por estar conectados Con nosotros Y de nuevo Le enviamos un abrazo Gigante A Claritza Vale Bueno Muchísimas gracias Hasta luego Listo Que esa sea la oportunidad Para recordar Las líneas De entorno protector Recordemos que Estas son unas líneas Que tiene habilitada La Secretaría de Educación De Medellín Para acompañar En todos los procesos A los niños A los estudiantes A los padres de familia Entonces se pueden comunicar Al 310 236 68 49 O también Está habilitada La línea 313 460 3131 Acá siempre va a haber Personal De la Secretaría de Educación Psicólogos Profesionales Que van a estar Dispuestos A escucharlos Y más en este momento Que estamos pasando De confinamiento En los hogares Bueno Yo tengo una duda Cada que se me ocurre Con ustedes Y es ¿Cuántos estudiantes Han logrado identificar? Porque me supongo Que ustedes realizan Todo un diagnóstico Que tienen capacidades Diferentes En la institución En la institución educativa Que usted dirige Rector En estos momentos Tenemos en diálogo Con la compañera De la jura Que afortunadamente Le pregunté a la entrada Porque a veces Se le sale de las manos Que no facilita El ingreso De estos chicos Estamos manejando De 60 estudiantes En este momento ¿O cuánto? 30 En este momento Lo que pasa Es que hay dos canales Uno son los que ya Están identificados Con un soporte diagnóstico Que se registran En CIMAT En este momento Tenemos 30 estudiantes En la institución Pero de ahí Se desprende Otra lista de estudiantes A los que nosotros Les llamamos presuntivos Que empezamos Un proceso De identificación Entonces Hacemos el acompañamiento A la familia Al profesional De la UA Y acompaña Como toda esa parte De diagnóstica Que la familia Haga toda la evaluación Y después Reconozca y entienda Todo sobre el diagnóstico Entonces ese aporte clínico Que deben de aportar Los estudiantes Con los padres De las familias A la institución Para encafetarlo Y hacer el seguimiento Les cuento Que tenemos una llamada De una docente Se trata de Lidia Solorzano Hola Lidia ¿Cómo estás? Muy buenos días Para darles Un saludo especial Felicitar el programa En Casa Aprendemos Y para la compañera De la UA El señor rector De la institución Fede Alegría Y en especial Para darle un saludo A la institución José María Bernal De Belén Ah bueno Que alegría Porque se les extraña Bastante Es muy especial La acogida Que tienen En las instituciones Al programa Y pues Yo soy Representante De la UA En la José María Bernal Entonces quería Transmitirles Un saludo muy especial A toda la comunidad educativa Ay bueno Que alegría Bueno cuéntenos Usted que maneja También todos estos procesos De inclusión A partir de la UA Como 3, 4 Recomendaciones Que le da Como a los docentes Y a los padres de familia Que nos están escuchando Con este tema De las discapacidades Y la inclusión Bueno Especialmente Estar con mucha paciencia Con los niños Están todos estresados En los hogares Hay dificultades A nivel personal De las familias La gente Se tiene que conectar Al mismo tiempo Los padres En teletrabajo Entonces Tener un poquito más De paciencia A color niños Y los docentes Que también Estén tranquilos En casa No se estresen Tanto Porque se están Enfermando bastante Bueno Esas son unas Recomendaciones Muy válidas Te mandamos Un abrazo Y muchas gracias Por estar conectado Con nosotros Bueno Ya estamos llegando Al final De esta Esta primera etapa Que nosotros manejamos De entorno protector Rector Yo quiero conocer Como esa conclusión Esa recomendación Que quiere enviarle Por supuesto A sus docentes Y a los padres de familia Bueno Primero que todo Quiero hacer una invitación A los rectores Y docentes Que no tengan temor Y miedo De meternos En esta gran propuesta De inclusión Que Que lo han Recomendado Es de trabajo Pero que Implementemos Este gran proyecto No por Una normatividad Que exige El Ministerio de Educación De que Está plasmado En un documento Del PEI Que se llama Como por cumplir No Que lo asumamos Como un gran reto Que como líder De la educación Somos los llamados A eliminar Esas desigualdades Educar con equidad Una educación Para todos Donde el beneficio Va a ser la educación En sí Y la sociedad O sea Que no le tengan miedo Y más que ahora En este momento La Secretaría de Educación Nos está apoyando Y nos está acompañando Con una propuesta Novedosa Que es el Mías En torno a E inclusión Donde son profesionales Muy, muy preparados Con mucha metodología Y que acompañan Muy bien A nuestros docentes Inclusive los docentes Que tienen nuestra institución Que han vencido ese reto Es el temor De trabajar con los niños Es una alegría Es una alegría Para uno ver Estos docentes Cómo se involucran Qué pasión Le colocan A estos niños Para trabajar con ellos No, yo soy feliz Yo entro muchas veces A las abuelas Y me encanta ver Y felicito a los niños Con alegría Y esa pasión Cuando los docentes Se meten Y Laura lo decía ahora Ella es muy Metódica Está aquí Está allá Con este otro docente Con el otro O sea que nos están Acompañando Desde la gritaría Muy bien Así es Algo muy importante Es que siempre están En acompañamiento Listo Laura muchas gracias Docente de apoyo Señor rector Muchas gracias Y nos vamos Qué tal si nos ponemos de pie Para terminar este bloque Con Rapsito Acompañado de David Y nos vamos a los mensajes Institucionales Y ya regresamos Porque acá siempre Terminamos Muy felices Cada bloque De nuestro programa Muy bien Un poquito De volumen a la pista Para que la escuchemos Pequeño resumen Yo quiero resumir Todo el testimonio Que en el programa Nos dio don Antonio No sientan miedo Por creer en la inclusión Que es el fundamento De la educación Y sigan el ejemplo De fe y alegría Que en vez de talleres Él dice que tiene guías Me parece muy bien Y a Laura la comento Tengan paciencia Exploren los talentos Y nos veremos Como dice el rector Escuela Entorno Protector Hablan de teletrabajo Y de mucho festín De telestudio Y de tele Telemedellín ¡Qué! ¡Qué! Estás viendo En Casa Aprendemos Y estamos de regreso En nuestro programa En Casa Aprendemos Y ya está conmigo El profesor Luis Rúa Que quien ha estado Acompañándome Durante estas sesiones Hablando De diferentes temas En fin Del debate Pero hoy vamos a tener Algo muy importante Y es Como redes sociales Pero lo vamos a estar Enfocando Como ayudarle Por ejemplo A los campesinos A los pequeños empresarios A los productores Que en este momento Pues por la pandemia Tienen sus negocios cerrados O no pueden tener Pues o no pueden vender Como tal Pero existe Un nuevo mecanismo Que se puede utilizar Que son Las redes sociales Efectivamente Paola Básicamente La sociedad colombiana Es profundamente desigual Pero yo creo Que en estos momentos De la pandemia Han cogido fuerzas Frases como por ejemplo Reinventémonos Pensemos cómo ayudar Al otro Y precisamente A lo que se refiere Eso es mirar Cómo a través De las redes sociales Podemos como darle Una mano A estas personas Que no lo tienen Y que de pronto No cuentan con internet O con algún canal Para dar a conocer Los productos Que de pronto Están comercializando Bueno ¿Cómo podríamos ayudarlos? Bueno Lo primero es Si yo conozco a alguien Que por lo menos Está vendiendo algo Digamos yo necesito Unos mangos Entonces en lugar De pensar en la gran superficie Yo podría pensar Ve mira que yo conozco Tengo un vecino Que está vendiendo Un producto Más bien voy a acercarme A él Mirar de qué manera Yo por ejemplo Puedo coger Tomar una foto De lo que en ese momento La persona está vendiendo Y lo puedo publicar En mis redes sociales En especial En Twitter e Instagram Que son como las que más Se mueven en esa área Por ejemplo El caso de un campesino Que sí tenga redes sociales O que sí tenga Acceso a internet Más fácil ¿Qué recomendaciones Les podríamos dar Para que sean visibles En la red? Cuando una persona Ya tiene sus redes sociales Porque el otro caso Es de pronto Uno ayudarle a crear Si no las tiene Lo que uno puede hacer Es contactarlo Con una persona Que tenga influencia Porque hoy en día Hay muchas personas Que tienen influencia Para publicar algo Publican algo Y eso se vuelve viral Entonces es como mirar Qué personas Pueden tener una estética Que les permita publicar Para dar a conocer Los productos Que le regalen Un poquito de su visibilidad Porque pues digamos Un noticiero De pronto no se va a prestar Tanto para eso Entonces es como Más colaborativa la cosa Ese punto Iba al tema colaborativo Es decir Si yo tengo Mis redes sociales Sé que me sigue Un buen número De personas Pues por qué no Ayudarle a un campesino A un microempresario Que de pronto No tiene estas posibilidades O todavía no ha estado O no ha ingresado En el mundo De las redes sociales Y cómo recomendar Desde todo Desde las arepas Los buñuelos El pan de queso Hasta otros elementos Que son más tecnificados Por decirlo así Sí, claro Productos de todo tipo Algo muy importante Para tener en cuenta Y es que las redes sociales Son un canal Ahora Una publicación Si se vuelve viral Es como un bus En el cual usted puede Desplazar un mensaje Una foto Un video Dando a conocer La necesidad Que la persona tenga ¿De qué depende Esa viralidad? De qué tan emotivo Sea el mensaje Y precisamente Ahí es donde nosotros Podemos dar unos tips Para que las personas Conozcan Entonces Por ejemplo ¿Cómo es pedir Por ejemplo En redes sociales? Porque no es lo mismo Digamos Pedir apoyo O pedir que compren En Twitter O en Facebook O en Instagram Yo creo que todas Tienen como Un lenguaje diferente Sí, exacto La estética Pero digamos Lo primero En general Es que realmente Represente una realidad Algo que sea emotivo Que la persona Se identifique Y diga Venga Yo solamente Con compartir esto Le voy a dar la mano A esa persona Y por ejemplo En ese caso La red especial Para eso Es Twitter O sea Es la red Donde más uno ve Que se movilizan Ese tipo de publicaciones Por ejemplo Una muchacha Hace unos días Publicaba algo Acerca de Una persona Que vendía fresas Entonces ya sabes Le compré las fresas A este señor Entonces le tomó Una fotico Obviamente con la autorización De él La publicó Con el número Con la foto Y esa publicación Fácilmente La compartieron Cinco mil personas Entonces Ese señor Le dio llamadas Otra publicación De esos días Que fue muy viral Era de la niña Que vendía dibujos Así Para comprarse Que el computador Y creo que Todo el mundo Se volcó en torno A la niña Y le llegó ya A su computador Y todo Pero fue también Como una persona Identificó una historia Y dijo Quiero apoyar esto Y precisamente Es porque Es una necesidad Que cualquier persona Puede tener Como lo decía Ahora en estos tiempos La gente Lo que tiene Son necesidades Más que antes Y como uno dice Venga Pero claro Lo necesita para estudiar ¿Cómo yo no voy a compartir Esa publicación? Y es la dinámica De las redes En cambio Instagram por ejemplo Se presta más Para cuando uno Quiere publicar algo Que ya está En circulación En venta Porque por ejemplo Las historias Usualmente tienen Número de personas Que por sí Las ven O sea Hay una constante De personas Que las ven Con el profesor Gilberto Tobón Por ejemplo Desarrollamos una iniciativa Que se llamó Domingo de Plaza en Casa Que no era otra cosa Que precisamente Volcar hacia las redes sociales Como todo ese ejercicio Que se estaba haciendo Ciudadano Y agrupar personas Bajo un hashtag Que conocieran Distintas personas Que estaban vendiendo productos Y eso pues digamos Tuvo cierto movimiento Y las personas Empezaron a participar Y eso contribuyó A que hubiera más movimiento Y la gente volcara Sus productos Hacia las redes sociales Yo creo que Esta pandemia Le ha puesto muchos retos A todo el mundo Pero la administración La alcaldía de Medellín También ha sido Muy juiciosa En este tema Porque si no estoy mal En estos días También lanzaban Como la plataforma Uno Para que Todo el personal De Santa Elena Los floricultores Lograran vender Sus flores A través de internet Pero además Los mercados campesinos También se trasladaron A la red Y como desde la red Usted puede solicitar Esos mercados orgánicos Que nos gusta muchas veces Comer saludable Que sin tantos químicos Estos productos Entonces yo creo que Todos poco a poco Nos hemos ido trasladando A las redes sociales Para poder Digamos Comercializar productos Si es real Pues el auge De las redes sociales Ha facilitado eso Y sobre todo Porque es algo Que cualquiera Puede tener Es un teléfono De pronto La única limitación Es que Hay personas Los campesinos mismos Que de pronto No tienen internet De pronto No tienen un teléfono Pero ahí es donde Estamos nosotros Para que Al que conozcamos Le demos como esa voz Esa posibilidad De mostrar Lo que se está vendiendo Comercializando Bueno Profesor Luis Carlos Rúa Me quedó una duda gigante Y es En este momento Entonces ¿Cuál es la red social Que sirve más Para esta época De pandemia Para digamos Ser cooperativa? Porque yo Juraba que era Instagram O sea yo decía Instagram Será porque es la red Que más mueve Entonces yo decía Instagram para mí Ahí veo todos los productos Los emprendedores Es más Sacaron como Desde la misma red Como esas aplicaciones Aquí en apoyo Como para etiquetar A las personas Entonces ¿Es Twitter cuál? Como tú dices Uno habla de lo que Uno más conoce Y la familiaridad De las personas Hoy en día Es más con Instagram Pero la red más potente Para este tipo de iniciativas Sin lugar a dudas Es Twitter Y la razón es la siguiente Ahí están conectadas Las autoridades Bueno O sea si uno tiene Digamos la necesidad De enlazarse con algo Por ejemplo Alcaldía de Medellín Gobernación de Antioca Alcaldía de Bogotá Lo que sea En ese momento Uno puede por ejemplo Enlazar Tiene un problema Lo comenta ahí Y muy seguramente La autoridad En la medida En que se haga más viral Va a reaccionar a eso Y pues muy seguramente Va a atender La necesidad Que se está presentando Twitter Twitter Bueno Lo más potente Profesor Luis Rubo Muchas gracias Por acompañarnos Y darnos como estos tipsitos Para el manejo De las redes sociales En esta época De pandemia Y apoyar a los emprendedores Y aprovecho de una vez A ustedes Y les cuento Que en el canal Telemedellín También salió Una iniciativa Súper chévere Que se llama Un programa Que se llama Misión posible Que es para los emprendedores Para que estén conectados Con ese programa Que también resalta Todos los productos De estos emprendedores Marinillos Que ven De estos emprendedores De Medellín Que tal vez No pueden salir A vender estos productos Pero que pueden Estar pues conectados A través de la red Entonces a través Del canal Telemedellín Ahí tienen este programa Los dejo entonces Para que nos vamos A unos mensajes institucionales Y ya regresamos Muchas gracias Estás viendo En Casa Aprendemos Y retomamos En nuestro programa En Casa Aprendemos Y vamos a tratar Un tema Que estoy seguro Que en las casas Les encanta Porque A ver A quien no le gusta Tener una planta A quien no le gusta Tener una suculenta En su casa En la oficina En fin Entonces Para eso Me acompaña Daisy Vázquez Ella es tecnóloga forestal Y hace parte De la corporación Parque Arby Que nos va a enseñar Todos estos cuidados De estas hermosas suculentas Que hoy nos trae Acá muchos ejemplares Daisy Bienvenida Bueno Muchas gracias Por invitarnos Y poder darnos Este espacio A la corporación Parque Arby El día de hoy Entonces les vamos A contar acerca De cómo cuidar Nuestras suculentas En la casa Tenemos acá Varias formas De cómo Podemos representar Las suculentas Y adornar Nuestro interior De la casa Tenemos acá Unas suculentas Madres Les voy a explicar Entonces acerca De la propagación Y de los cuidados Así es Muchas personas Como me comentabas Ahora Se les mueren Las suculentas También Y bueno Las suculentas Es Yo diría Que es un cultivo Como mágico Él se va Pues casi que solito El cuidado Que requiere Es muy Muy mínimo Básicamente Las suculentas Es un grupo Que abarca Varias familias La familia De las eforbáceas De las cruzáceas De los cactus Son varias familias Y se les denomina Suculentas Es por sus hojas Carnosas Que pueden guardar Un grado de humedad Muy alto En sus hojas Entonces No solamente Es que sean Unas en especiales Porque muchos dicen Ay como se llama Esta suculenta Como se llama Esta suculenta No Entonces Taxionómicamente Son un Son un Mirenio Gigante Bueno A ese punto Yo iba de ir Cuando usted me decía Que tenían sus hojitas Más gorditas Porque guardaban agua Entonces siempre existe Un mito No la suculenta Es muy fácil No se le muere Porque solamente Le tienen que echar agüita Una vez a la semana O dos veces por semana O depende del tamaño Lo hace con un goterito O si no lo hace Con la tapita De una botellita De agua Para medir Como es este tema De poderlas hidratar Y echarles agüita Bueno Eso es lo que nos cuentan Siempre que las compramos Cierto Entonces nos dicen No Es muy fácil Rieguele Solo Riegala Solo una vez por semana Lo primero que hay que hacer Es consultar Como la cultivan Porque entonces Hay ocasiones En que las cultivan Bajo polisombra Nos las llevamos Para la casa Y las ponemos Al sol directo Inmediatamente Entonces tenemos que saber Cómo las cultivan Para nosotros Seguir dando ese proceso O como una climatización Para luego ya tenerlas Donde nosotros Queramos Y deseemos ¿Por qué? Porque ellas Son tan autosuficientes Que tienen la potestad Tanto de comportarse Para climas muy fríos O para climas muy cálidos Entonces nosotros Las podemos tener Tanto en interior Como en exterior Sino que hay que Saberlas controlar Inmediatamente Yo no puedo sacarla Al sol Sino que tengo Que irle dando Como unos bañitos solares Unos minuticos En el día Y así sucesivamente Hasta que ella Se vaya acostumbrando Hay suculentas Hay suculentas Que uno les va viendo Que tienen unos colores Diferentes Rojitos Que son verdecitas Rosaditas Y esos colores Eso Esos colores Los da ¿Qué? Los da Precisamente eso El sol Entonces Si yo la quiero Más rojita La puedo sacar Al sol Y ella va cogiendo Entonces otro tipo De color O si yo la quiero Más verde La puedo tener En el interior Igual Recuerden que Todas las plantas Necesitan Luz Para poder hacer Todo su proceso Por el cual Nosotros respiramos Y en fin ¿Cierto? Entonces Igual hay que tratar De darles un poquitico De sol Puede ser A la semana Si la vamos a tener Porque ellas Estas plantas Tienen Máico religioso Se dice Porque pueden Entonces atraer Lo que son las energías De los computadores Entonces son súper Recomendadas Para tener al lado Del computador Al lado del televisor De los electrodomésticos Y son como una compañera Prácticamente De vida Porque ellas son Perennes Siempre van a estar Pues hasta que Uno las deje Pues Hasta que uno las deje morir Exacto Bueno Daisy Yo veo que usted Tiene unas herramientas Acá Quiero que me cuentes Por ejemplo Si es recomendable Echarles aguita Por encima Las hojitas O solamente En esta parte Y también El tema Que mucha gente Le encanta Como pintar Las piedritas Que la acompañan Como darle color Y vida ¿Cómo se hace esto? Y explíquenos Que yo veo Que usted también Nos trajo hasta tijeras Para cortarle No se malecita Bueno Para que hiciéramos También como Como el proceso Si nos alcanza El tiempo Bueno Entonces Lo que les decía Que les iba a contar Acerca de la propagación Hay varias formas De propagarlo Esta es la propagación Asexual Que es Por la semilla Todas las suculentas Florecen Hay muchas personas Que dicen Las suculentas Florecen Sí Entonces mira Esta es una florecita Y ella posterior a eso Va a morir Y nos va a dejar La semilla Esa semilla La tomamos Y la podemos Poner en un sustrato Para que ella Posteriormente germine O en casa Hacemos una Que es mucho más fácil Que es Germinarla Por las hojitas O tejido Que así se le denomina Y es Simplemente una hojita Aquí lo vamos a hacer Con este jade Es una hojita Que posterior a eso Ya va perdiendo Todo su agua Y lo que hace Es crear una nueva yemita Una nueva planta Es decir Que usted puede cortar Una hojita O si se le caen O si se le caen Porque ellas siempre Tienden a Esfoliarse en bastante Entonces Si se le cae una hojita Simplemente la podemos Sembrar Y no hay ningún Y como la sembramos Bueno Entonces acá tenemos El sustrato Que el sustrato Es una tierra preparada En dos porciones De tierra normal Una de cisco Otra de arena Y una de tierra Perdón Y una de compost O abono orgánico A eso le llamamos Dos por uno Entonces Este sustrato Se cierne Es para que quede Muy, muy, muy Delgadito Utilizamos materos Dependiendo del tamaño De la planta Los materos Vienen Por decir Como la medida Del pantalón Entonces tenemos P6 P7 P10 P12 P14 P17 Así sucesivamente Ese es un P ¿Qué? Este es un P7 ¿Cómo pueden darse En cuenta De que De cuál es la talla Del matero Ellos casi siempre Vienen en numeritos Acá en el fondo Entonces tienen el 7 Tienen el 8 Así Entonces bueno Lo que hacemos Es primero Ponemos unas piedritas ¿Para qué? Para que pueda haber Drenaje Esto es piedra De cantera También le dicen Tritura Entonces ponemos Unas piedritas Acá En estas plantas Ya podemos buscar La que deseemos Entonces propagar A ver, escoja usted Cualquiera Que propaguemos Cualquiera Y estas me parecen Divinas Exacto Entonces bueno Lo que les decía Podría ser por ojos O simplemente También por división De planta Esta planta Ya tiene acá Tres Tres planticas Entonces es muy fácil Pues retirar Usamos una tijera Que sea de punta Delgadita Esta tijera Pues acá En el final Tiene como Una pequeña Curvita ¿Para qué? Para no dañar Las tijeras Siempre deben de estar Desinfectadas Cuando yo vaya A hacer un corte En una planta O cuando vaya A hacer un corte En la otra Siempre deben de estar Desinfectadas Para que no vayamos A propagar patógenos O enfermedades Que haya Utilizamos Bueno Acá lo que tengo En esta solución Es un desinfectante Que se llama Porzue Entonces Desinfecta las tijeras Nosotros en el parque Lo que hacemos Es flamearla Candelita Calor Sí Nosotros lo hacemos Entonces en el parque Lo que hacemos Es eso Y ahorita Entonces lo que vamos A hacer Es un cortecito Ahí Ella estaba Muy fácil Pues de De sacar De sacar Sí Sí Porque como ella Ya está ahí Y ya Simplemente Esta plantica Esta plantica La vamos a meter En este matero Con el sustrato Que les dije Sí Que sea entonces Con los deditos Podemos ayudar Para que el sustrato O con un palito Para que el sustrato Busque los lugares Donde queden Bolsas de aire O sea que quede Pues todo Que quede todo Llenito Parejito Que eso Y ya entonces Lo pueden meter Entonces por ejemplo Eso usted me la va a regalar A mí Y yo la voy a cuidar ¿Cómo la tengo que cuidar? Es decir Usted me la entrega ahorita Y yo cuando le tengo Que echar agua ¿Cuándo la tengo que sacar Al sol unos minutitos? Como se acabó De sembrar Entonces es indispensable Que después de cada siembra Haya un riego Entonces habría que Regarla inmediatamente ¿Cómo la vamos a regar? Que por eso es que A la mayoría Se le mueren Casi siempre Es exceso de humedad Entonces Con una copita de agua Le vamos a echar Una copadita de agua Cada ocho días Ya Porque ellas tienen La condición Hasta de Por tanta agua Que acumulan en sus hojas De quedarse mucho tiempo Sin el riego Y no pasarles nada Por eso es como tan fácil De cuidar pues En la casa Lo importante Si es eso Que pregunten Siempre que vayan A comprar una suculenta ¿Cómo es el cuidado Que esa persona Le está dando? Porque a nosotros Nos dicen lo básico Pero entonces Tenemos que saber El resto En temas Por ejemplo Hay zonas Que hace más calor Zonas que hace más frío ¿Cierto? Por ejemplo En Santa Elena Mucho más frío Acá en Medellín El cuidado es igual ¿O si les afecta? Sí Sí afecta Porque Digamos que para nosotros En el parque Arbic Estamos con una precipitación Muy alta Y nosotros Sobre el nivel de mar Estamos más o menos Por allá Dos mil Seiscientos Podemos llegar A diferencia Pues de acá En Medellín Entonces Sí El riego Es más diferente Ese que les acabé De comentar Es para acá Para Medellín Una vez a la semana Con eso tiene suficiente Y sacarla el sol Y sacarla el sol Sí les queda muy complejo Porque bueno Ahorita que estamos en casa Tenemos que aprovechar A cuidar A cuidar Todas las mátricas Y plantas Y plantas ¿Cierto? Entonces Ahorita en casa Podemos sacarla todos los días Unos diez minuticos Al sol Pero ya cuando Digamos Retomemos nuevamente Nuestras vidas Normales Entonces ya Y si lo pueden sacar Una vez a la semana Al día que descanse Lo pueden sacar Una media horita Al sol Para que ya vaya Entonces haciendo También todo ese Ese proceso Bueno Daisy Ya para finalizar Todas alcanzan El mismo tamaño ¿Crecen igual? ¿O hay algunas Que solamente Se quedan como más bajitas Porque acá vemos Que estas están Más bajitas Pero esta logró Crecer un montón Sí No pues realmente Todas son diferentes Porque como les decía Son varias familias En un mismo grupo Y lo único Que las hace Pertenecer a ese grupo Es que su hoja Es carnosa Entonces todas Tienen una condición Diferente De hecho Esta le denominamos Un bonsai Es un jade Que ya se le hizo Un tratamiento Para convertirlo En bonsai Pero no deja De pertenecer Al grupo De suculentas Y yo por ejemplo Puedo mezclarlas En una matera Puedo mezclar Un tipo De esta De esta Y en una sola Matera Varias Sí De hecho Ahí vemos Lo que son Los terrarios Que lo que hacen Es tener Un Como un mini jardín Para la vivienda Donde mezclan Varios tipos De suculentas Bueno Daisy Muchas gracias Por acompañarnos En nuestro programa En casa Aprendemos Yo sé que todos En casa Muy juiciosos De una u otra forma Tenemos relación Con una planta Sea con una suculenta O sea Porque tenemos Una huerta Agroecológica Que también sembramos Otras cositas Que nos sirven Para el consumo En la casa Entonces Qué rico Que nos des Esos tips Para nosotros Poder cuidar Nuestras plantas Y las personas Que trabajan Por supuesto Que muchas Mantienen estas Plántulas En sus oficinas Que rico Que también La cuide Como usted dice Como que captan La energía Entonces Es muy chévere Pues como Realizar este ejercicio Con ellas Muchas gracias Bueno Muchas gracias A ustedes Por habernos invitado Bueno A todos ustedes Los invitamos Para que continúen Con la programación De Telemedellín Recuerde que siempre Nos vemos Los martes Y los jueves De 10 de la mañana A 11 de la mañana Y en la tarde Venimos con el programa En casa Aprendemos Con buen comienzo De 2 y media A 3 y media De la tarde Un abrazo Y que tengan Una feliz tarde Música Música ¡Gracias!